¡Suscríbete al canal! ¿Vos? Porque vos venís acá en realidad a buscar todo el mangaso y todo esto. Y a mí no me da nunca. Claro. Te doy un alfajor a vos también. ¡Muchas gracias! ¡Alecán! 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 ¡Exactamente! ¿Sabés cuál es el alfajor con mejor contenido de azúcar? El nuevo alfajor Crel-Lech con proteínas, vitaminas, minerales. Además de su delicioso sabor, es también rico en fibras. Crel-Lech Light es el único alfajor aprobado por la Federación Argentina de Diabéticos. Alfajor Crel-Lech, el alfajor sin culpas. 80% menos de azúcar, 35% menos de grasa, 100% más rico. Además Crel-Lech Light con stevia endulzante sano y natural. Un alfajor es una colación diaria para diabéticos. Crel-Lech, tu equilibrio perfecto. Muy bien. Bueno, Vero. Bueno, estamos muy buenos. Hoy les contamos el tema de la carta que había amenazado ahora, que había recibido a Bechecopar, que tenía una imagen de San la Muerte. Para hablar y saber qué es San la Muerte, está Jimena La Torre con nosotros. ¡Hola, Jimena! ¡Hola, Jimena! ¡Qué buen gustazo tenerte Jimena con su libro nuevo que ya quedó al... Este es para mí. Ahí está. ¡Ah, qué bueno! Para el año es para Moyo, que vas a estudiar, que son Moyo, que cumplís años de la semana que viene. ¡Dani, mirá cómo ya! Perdón, hoy estudié es Navidad para vos. Hoy para mí es Navidad. Se va de todo. Solo me falta la carta del cantando y estamos fritos. Después te la hacemos. Antes te la hacemos. Y acá está también, miren, está Alejandro Borgo, que es feliz. ¡Hola, Alejandro! ¿Qué tal? Gracias. Gracias, estoy feliz, que según decía, hay un capítulo que está acá inherente al tema que vamos a tocar ahora. Sí, exacto. Vamos a la respuesta. Exactamente, es San la Muerte. San la Muerte. A ver, empezó primero aclarándole al público qué es o quién es San la Muerte. Bueno, San la Muerte es una entidad, es una estatuilla, es un santo, depende de la categoría que vos le quieras dar. Tiene origen en la región guaranítica antigua, que hoy es Paraguay. Ajá. Proviene de Paraguay y se extendió al noreste argentino, Corrientes, principalmente después Misiones, Formosa, Chaco. Ahora, ¿sabes qué? Suena raro pensar que un santo pueda proteger a los delincuentes. No, no, perdón, perdón. No, no, perdón, pero acá hay una salvedad que hacer. A ver. Ahora, con el tiempo, en los años 60, se extiende al Gran Buenos Aires, por la migración. Claro. En el interior hacia... Ahora, el tema es que este es un santo pagano. Es decir, no es un santo reconocido por la religión católica. Por lo tanto, no puede ser bendecido. Claro, obvio. Ahora, tiene la particularidad, distinto a otros santos, de la religión católica, por ejemplo, que se le puede pedir para tener fortuna o para hacer daño a los demás. Esa es una de las características que tiene como santo pagano. Ahora, mucha gente lo usa como amuleto. Se trata de una estatuilla hecha de madera o de huesos humanos, que pueden medir 15 centímetros, o se puede usar como colgante, como una estatuilla chiquita de 3 centímetros, que está hecha de hueso, yeso, madera y que porta una guadaña, como símbolo, obviamente, de la muerte. La muerte. Claro. Lo particular es que mucha gente lo utiliza como amuleto contra la mala suerte. Es decir, es una cosa muy paradójica. Lo que pasa es que lo usan, la gente que usa este santo, entre comillas santo, ya está en el camino que no es el camino correcto. Esas personas no pueden entrar a una iglesia porque si entran a una iglesia, o sea, entrar, entran, ¿no? Pero, digamos, saben que sus pecados no van a ser, digamos, absueltos. Hay gente que se vio el camino. Entonces, ¿qué pasa? Claro, obvio. Entonces, encuentran en otra entidad, que para ellos es, que los protege, esa protección contra lo negativo, pero que ellos mismos... ¿Es un carácter que se hicieron algo mal? ¿Alguien lo está balando? Lo está balando o, inclusive, protegiendo contra... Apañando. Apañando. Por ejemplo, si vos estás preso, él te va a proteger de que te pase algo adentro de la cárcel. Ajá. Inclusive, la gente que se lo pone adentro de la piel, es un guito que dice que no te entran las balas. Y hay leyendas que dicen que hay gente que realmente hay cuentos, historias fantásticas que cuentan en Paraguay, que, bueno, que se van llevando de boca en boca, que dicen que sí, que hubo un caso muy conocido en los 60, de uno que robaba ganado y que cuando lo mataron, lo mataron los guardias, les dijo, no, por favor, sáquenme, sácamelo de la piel porque si no, no me muero. Entonces, cuando se lo sacaron, se murió porque tenía un montón de balazos y no se moría. Teóricamente, es como que ellos lo usan con esa protección. Pero hay gente que no lo está usando, digamos, como esa protección dentro de la cárcel y todo. Hay gente que es buena y que lo tiene porque es paraguaya o carrentina y como que sus abuelos lo veneraban y no saben tampoco qué tiene que ver. De todas maneras, esto va para los dos. Yo escuché alguna vez a un testimonio de algún tumbero, de algún detenido, que antes de salir a cometer los delitos, se encomiendan a san la muerte. Sí, sí, sí. Bueno, lo que pasa es que las profesiones más riesgosas son las que más acuden a la superstición y al amuleto. Claro. ¿Por qué? Porque vos te vas a arriesgar y vas a arriesgar probablemente tu vida. Claro. Si vas a cometer un robo, un asalto o lo que fuera, vas a proteger tu vida. Ahora, es interesante, a mí me llamó la atención la cantidad de nombre que tiene este santo. Por ejemplo, señor de la buena muerte, señor de la paciencia, porque hay una estatuilla que es distinta, que lo tiene en posición de cuclillas o sentado como esperando. Con la guadaña. Con la guadaña esperando. No hace falta que expliquen nada. Lo llaman San Justo, nuestro señor de la buena muerte, nuestro señor de Dios y la muerte, San Esqueleto, señor que todo lo puede, esto es en Formosa particularmente, y a veces por temor, ni siquiera lo nombran, ni le dicen el santito. ¿Y por qué creen que a Babi le hicieron llegar esta carta con esta imagen? Porque es un mensaje absolutamente tumbero, esa, bueno, no sé exactamente la palabra. ¿Es un mensaje mafioso? No sé si es mafioso, tumbero, no sé cómo lo llaman en la jerga, ¿no? Pero es un mensaje que saben que los que tienen ese santo te van a, te pueden matar que no te va a pasar nada, teóricamente te van a repeler todo. Yo quiero preguntarle, santo entre comillas, ¿no? Sí, santo entre comillas. ¿Protezca al delincuente, pero ataca a la víctima, eso quiero decir, o es simplemente con el delincuente el tema? Ellos pueden pedir lo que quieran, o sea, hay toda una novena que hacen para pedir. Que lo proteja a uno y que lo mate al otro. Exacto, sí, sí. Se usan, por ejemplo, en las brujerías que estamos haciendo. Perdón, perdóname, Jimena. Hay una cuestión bastante racional y coherente. Si esto funcionara de verdad, ¿sabes la cantidad de líderes políticos que estarían muertos hoy? ¿Sabes la cantidad de gente que habría muerto sin necesidad? O sea, pero lo que le pasó, por lo que yo tengo entendido, a Baby Checopar no fue ninguna amenaza. Simplemente fueron, secuestraron al hijo, se fueron a la casa y le pegaron un brazo. No, 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 la carta. Ahora vendrá una carta cuando llega. Una carta anónima. Bueno, la carta, lo importante para mí es la amenaza, no la figura que contenga la amenaza. Porque también te podrían haber puesto la figura del demonio, te podrían haber puesto, qué sé yo. Pero con eso están diciendo, ojo que si, digamos, que te metes conmigo, sabés que a mí no me va a pasar nada. Porque está protegido, porque se metieron entre, digamos, mataron a uno de ellos. Es todo un tema... ¿Y me trajiste cartas? ¿Por qué? Las traje porque siempre las traigo, sí. Ah, perdón, no. No, no, pensé... Las traje porque siempre las traigo, no, las traigo porque siempre las traigo. Van con ellos a todas partes. Conmigo a todas partes. No, no tenemos imagen, o sea, tenemos el arcano de la muerte que no tiene nada que ver con esto. Igualmente quiero rescatar una... Por ejemplo, en México se hace el Día de los Muertos, van al cementerio y comen y pasan el día como una veneración a los antepasados. O sea, eso no es negativo. O sea, hay gente que lo respeta desde ese lugar y no me parece mal. Aparte que es la tradición. Bueno, ojo... Es la muerte como parte de la vida. Claro, obvio, pero se fue desvirtuando y como es una imagen fea, oscura y que todos le tienen miedo, bueno, obviamente fue llevado por este camino, ¿no? Durante tantos años. Ojo que San la Muerte tiene su lugar de veneración. Eso te iba a preguntar. En Corrientes, en el kilómetro 469 de la Ruta 14, se hacen todos los 13 de agosto celebraciones con rituales y aquí, en la provincia de Buenos Aires, en Huilde, existe el Santuario Cede, en donde se hace todo un festejo. Ojo, van chabameseros, digamos... Es una fiesta. ¿Por qué la fecha del 13 de agosto? ¿Qué es? ¿El día de qué? ¿El San la Muerte? Es el... Se instituyó como el día de San la Muerte. Algunos dicen que es el 15, pero la fecha más exacta es el 13 donde se celebra en estos lugares. No, pues el día de que me casé yo por allí. Ah, el día que te casaste. Entonces, te quiero decir que tiene que ver con el número. El 13 tiene que ver con ese número. Pero igual, por ejemplo, también en los Viernes Santo, en México se hacen Viernes Santo y el día primero de noviembre, que es el día de todos los muertos. O sea, que en toda América se está venerando a este santo. Sí, digamos, sí. No es tampoco que todos lo están venerando. O sea, vos cuando hablas con gente... Claro, pero digo, no solamente... Sí, es una cosa conocida. Es un puñado de argentinos, un puñado de paraguayo, un puñado de mexicanos. Un puñado importante, ¿eh? O sea, vos pensá que a veces la iglesia como que te obliga a absolver tus pecados y como no, 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 a veces no podés, porque si mataste o robaste... Encuentran un camino alternativo. Sí, exactamente. Tenemos que ir cerrando. ¿Qué hace la gente? ¿Qué hace la gente? Como un santo, si no es bendecido, no tiene eficacia para la religión católica. Estamos hablando para los que creen en los santos, ¿no? Entonces, van a misa y cuando le toca al sacerdote a la hora de bendecir, llevan la estatua. En la muleta. No, llevan la estatua, lo llevan colgado acá. Para que lo vengan. Pero no tienen en cuenta que lo que importa acá es que para ser bendecido una estatua de un santo o un santo, tiene que tener la intención del sacerdote. Por supuesto, claro. Entonces, si el sacerdote no lo hace... Hace la bendición común. Hace la bendición común. Y bueno, ponés el santo así para que... Claro, no se vea esto. Ahora, todo esto es una quimera, es una cosa en la cual no hay que creer. Perfecto. Claro. ¿Qué crees esto? No, no, te quiero pedir, por favor, por favor, Jiménez, por favor personal. Dale. Tirá las cartas a nuestro compañero Lío. No, pero una carta, pero no tenemos más tiempo. No, dos o tres. Dale, Carlitos. A ver, si va cantando. Dale, sí. Dale, Jiménez. Vamos, vamos. Por favor, qué presión. Por favor, qué presión. Bueno, pero lo que salga, ¿eh? Lo que salga, ¿eh? No, 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 que salga. Sale al derecho, sale al derecho. La bancás, ¿eh? Mira, esto es fácil, es sí o no. Dale, apúrate que no se me da el corte, dale. Si sale al derecho, yo me la voy a mostrar. No, 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 esa no. Ya arrancamos mal con la izquierda, la sacaste. Mostrala, ponela vos acá arriba. ¿Cómo la vemos? Y así, para mí. Para vos, te salió al superderecho. Mirá, a mí me la dice al revés, pero mirá. Al superderecho, y aparte sacaste la carta del emperador, que es el signo de Aries, y casualmente el señor Marcelo Tinelli de Aries aquí. Él la energía la pone ahí. Obvio. ¿La ley de atracción sirve? Sirve. Bienvenido sea. La verdad que sí. Es tu culpa, ¿eh? Bueno, sí. A mí me la dio el revés, la verdad que tú la tenías que haber visto yo, te tengo que decirlo. Pero yo, para mí, pero como era para mí, viste, siempre que buscamos, estás contento. Excelente. No pierdas tiempo con eso, terminá, la vieja. El fin de semana no te quiero escuchar, ¿eh? Sí, porque no nos vemos. No, pero por eso, ni me mandes mensaje ni nada. No pierdas tiempo. Porque la angustia de esto lo tenemos que levantar todo el fin de semana. Gracias, Jimena. Gracias, Fernando. Gracias, Fernando. Nos vemos, nos vemos. Corte, nos vemos.